Bueno, con este vídeo lo que voy a intentar explicaros es qué vamos a hacer con el segundo trimestre del Proyecto Infierno. Hasta ahora lo que habéis estado es contabilizando el primer trimestre de esta empresa, del Proyecto Infierno. Como comentaba, eran operaciones contables básicas que a día de hoy tenéis que dominar a la perfección. Son compras, ventas, descuentos dentro de factura, fuera de factura, gastos, cobros, pagos. Es decir, en realidad la actividad comercial de una empresa, la mayoría de las operaciones comerciales de una empresa. Es lo que hemos dado hasta ahora y ahí no podéis dudar en realizar una contabilidad de una compra, de una venta, de hacer un cobro, un pago. No podéis dudar. De todas formas, yo lo hago de esta manera para que, llegados a este punto, los que todavía no habéis terminado de dominar el método contable, bueno, que por lo menos os ayude a terminar de afianzar esos conocimientos y poneros al día en la contabilidad. ¿Qué no lo hacéis? Ya os dije, este Proyecto Infierno o esta empresa de cuatro trimestres de más de 200 asientos es para eso. Para que os pongáis al día. Es la última oportunidad que tenéis. Llegaos a este punto. Si no os ponéis al día, bueno, el año que viene repetís PIAC y tendréis otro año para poneros al día. Tampoco pasa nada, ¿vale? Ya lo hicimos en clase. Por eso, lo que digo es que lo hagáis. Nada más, ¿vale? Ya una vez que habéis terminado lo que es este primer trimestre, vosotros, yo aquí en el Classroom, me mandasteis por la tarea que programé una serie de cosas que yo os pedí. Aquí tenéis todos los que me habéis enviado la tarea y le pondré nota, la evaluaré y os la enviaré. Esta tarea que os mandé de este primer trimestre de la empresa Infierno o del Proyecto Infierno se considera como tarea de clase. Es decir, la nota que os ponga irá a la parte de tarea de clase que supone el 10% de la evaluación, como hasta ahora ha supuesto todo lo que habéis hecho. También, con este ejercicio, tal y como se han desarrollado los acontecimientos y como no han dado las instrucciones de la consejería, pues vamos a tener que ir evaluando a través de esta formación a distancia. Entonces, vamos a realizar trabajos evaluables. De hecho, ya con lo que yo os pida que hay que hacer en el segundo trimestre de esta empresa, os mandaré un trabajo evaluable. Ya sabéis que los trabajos evaluables tienen categoría de examen, no os digo más. Importante al respecto, cuando yo en este caso os indique lo que tengáis que hacer, yo abriré igualmente aquí una tarea con una fecha de entrega. Solo y exclusivamente se entregan por la plataforma. No voy a permitir, bueno, no voy a permitir, me podría enviar por correo electrónico, pero automáticamente va a ir a la papelera. Solo corrijo exclusivamente lo que me envié por la plataforma y por la tarea que yo organice. La tarea tendrá una fecha y una hora. Automáticamente, si no se envía, no permite envíos posteriores. Por lo tanto, ahí os ajustáis al tiempo o esa tarea evaluable o tarea de clase en otras ocasiones queda sin puntuar y sin recuperar. Solo es recuperable el examen, no los trabajos. Los trabajos, para eso tenéis un plazo de mínimo una semana para poder hacerlo. Y si no se hace, pues bueno, automáticamente tendréis un cero. El problema de eso está en que cuando un trabajo no se entrega, y en este caso va a tener su fecha y su hora de entrega, sí o sí. Como cuenta para examen, es como si en un examen hicierais un cero, tuvierais un cero. Por lo tanto, cuando haga nota media con el examen, os sacáis un 10 o estáis suspenso. Lo digo por eso. O sea, la parte buena es que es un trabajo con categoría de examen, que estáis en casa trabajándolo y podéis bordarlo. La parte mala es que si no se trabaja, no se entrega, pues aprobar la asignatura es complicado. ¿Vale? Es decir, por una parte, para la persona que trabaja es algo muy bueno, y para el que no trabaja, o la que no trabaja, pues es algo muy malo. Bueno, aquí se premia el trabajo. De hecho, aquí se premia el trabajo, y en las empresas ya veréis que lo que se premia es el trabajo. No se premia si uno es alto, bajo, guapo, feo, gordo, flaco, no, no. Se premia el trabajo. Y aquí también. ¿Vale? Por eso lo hacemos así. No es nada del otro mundo, ¿no? Tened en cuenta que el objetivo que tenemos nosotros es formar profesionales, y en eso estamos. ¿Vale? No en aprobar o suspender, por aprobar o por suspender, por tener más porcentaje de aprobar o de suspender, o de suspenso. Me da igual. Yo quiero formar profesional, ¿vale? Que es lo que luego después yo cuando vea la empresa, pues me encuentro. Y quiero encontrarme buenos profesionales. Y sé que vais a ser muy buenos profesionales, ¿vale? Entonces, la idea sería esa. Yo voy a crear aquí, ya he creado, veis, el segundo trimestre. Aquí subiré, igual que hice en el primero, subiré un comprimido con las facturas, y no todas. Estarán las principales facturas de todas estas operaciones del segundo trimestre, que empieza el 5 de abril en el enunciado del ejercicio. Para que os iban de ayuda, leéis el enunciado, y luego veis la factura, y en este caso, pues, os serviría de ayuda para poder seguir haciendo el ejercicio. ¿Vale? Subiré, como he dicho, lo que sería el comprimido. Es un comprimido raro, ¿vale? Es decir, con el móvil no vais a poder abrirlo. O igual, sí, pero vais a tener problema. Tenéis que trabajar con el ordenador, ¿vale? Tenéis cuidado con eso, pero luego me decís, no, es que no se abre, ¿qué utilizas el móvil? Sí, no, es que con el móvil no vas a poder abrirlo, en condiciones normales no podrías abrirlo, ¿vale? Y luego subiré este vídeo para que sepáis un poquito cómo vamos a trabajar, ¿no? Ya os digo, lo único que quedaría pendiente es yo determinar cuál va a ser el trabajo a realizar concretamente. No el trabajo a realizar, sino qué es lo que me tenéis que enviar a mí. Vuestro trabajo ahora mismo sería continuar con la contabilidad del segundo trimestre, ¿de acuerdo? Es decir, empezamos habiendo ya cerrado el primer trimestre y habiéndome enviado los modelos de IVA y retenciones, junto con el informe que os pedí, ¿vale? El informe sobre la viabilidad, no solo la viabilidad, sino era un informe en el que tenéis que mostrar lo que son las obligaciones de pago que tiene la empresa, los derechos de cobro, cómo está la cuenta bancaria, un poco ver la situación después del primer trimestre de la empresa. Si vamos a tener, con ese informe, el objetivo es ver si en los siguientes trimestres o meses vamos a tener problemas. Eso es algo que se tendría que hacer en todas las empresas. De hecho, se hace en muchas empresas y no trimestrales, incluso se hace mensual, ¿vale? Entonces, en segundo ya veréis cómo vamos a trabajar de manera que aprendamos a hacer análisis mensuales de empresas a través de los datos contables, ¿vale? Y de los saldos de las cuentas. Pero bueno, aquí vamos a empezar un poquito, ¿no? Estamos en primero y vamos a ir un poco cogiendo esa dinámica de utilizar la contabilidad para razonar, reflexionar y buscar soluciones o anteponernos a posibles problemas, ¿vale? Bueno, dicho esto, cuando... Bueno, ya os digo, me quedará la parte de deciros qué tenéis que entregarme exactamente, ¿vale? Eso lo pondré en un... Pondré segundo trimestre de Locos por las Palas SL y ahí os diré la tarea que quiero que me envíéis. Ya os digo, la segunda tarea, la tarea que me vais a entregar ahora, en este segundo trimestre de la empresa, va a tener rango de trabajo evaluable, rango de exágeno, ¿vale? Esta primera era tarea de clase y la segunda va a ser tarea evaluable. Por lo tanto, cuidado con eso y trabajadlo bien, por favor, ¿vale? Bien, cosas importantes que os tengo que decir que también lo veremos en la videoclase del martes 14 de abril, ¿vale? Fijaos, aquí, en este segundo trimestre, al igual que en el primero eran operaciones comerciales, básicas, compras, ventas, descuentos, fuera, dentro de facturas, gastos, cobros, pagos, ¿vale? Lo normal que hemos dicho, en el segundo trimestre hay tres operaciones que ya son un poquito, bueno, se salen un poquito de lo más común, ¿vale? Se dan mucho, pero no es lo que hemos visto anteriormente. Es decir, os vais a encontrar con las principales operaciones comerciales, pero con tres nuevas, digamos, ¿no? Bueno, nuevas. Una más o menos bien y la otra dosis son quizás algo más nuevas. Una de ellas es del 24 de abril. En ella, el 24, perdón, el 23 de abril. El 23, en este caso, vamos a ir con un pagaré de nuestro amigo Manolo Cabeza Bolo. Ya sabéis que nos crea bastantes problemas nuestro amigo Manolo. Y vamos con el pagaré y resulta, al vencimiento, no lo hemos descontado todavía, ya habrá descuentos más adelante, ¿vale? Vamos con el pagaré y resulta que es impagado, ¿vale? Con lo cual tenemos un pagaré impagado. Ya lo estuvimos comentando en clase antes de que se cortaran. Vimos la gestión de los pagarés y también el descuento de efectos de pagarés. Y está en la teoría, en el tema de lo que son... Aquí vamos a verlo. Si os vais aquí en la parte de la gestión financiera, no, perdón, gestión de cobro y pago, en contenidos, veis que tenemos varias fichas aparte de lo que es la teoría y hay una que es la contabilidad de los pagares. Si veis el material, veréis que este sería de los préstamos, de los pólizas de crédito y de los efectos. Aquí tenéis toda la teoría, pero que ya la vimos en clase y lo podéis volver a comentar, no hay ningún problema, ¿vale? Volver a repasar, ¿vale? Bueno, pues eso sería una operación que hay, un impago, ¿vale? Luego, esa está relacionada con el 25 de mayo, ¿veis? 25 de mayo, perdón, 29, perdón, 29 de mayo, ¿vale? Y en el 29 de mayo nos aparece una notición, ¿vale? Resulta que, bueno, le cogemos la prensa local, estamos desayunando en un bar y cogemos la prensa local y vemos que la empresa Mefío, ¿vale? No es Manolo Cabezabolo, es Mefío, es otra, ¿vale? Resulta que no era Mefía y acaba de entrar en suspensión de pago. Es decir, había una resolución judicial y esa resolución judicial se ha declarado al cliente, a nuestro, perdón, a nuestro, sí, a nuestro proveedor, ¿no? Era cliente, perdón. En suspensión de pago, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a declararlo como dudoso cobro y a contabilizar su deterioro, ¿vale? Eso es algo nuevo, que algo que comentaré en un vídeo, lo que sería la gestión de clientes, lo que es los clientes dudoso cobro y su gestión, o sea, en este caso su deterioro, su provisión, hay que provisionarlo. Eso es algo nuevo que vamos a introducir en este trimestre de esta empresa, y que haré un vídeo en la parte, en la lista de reproducción de operaciones comerciales, lo que serían los clientes de dudoso cobro. Muy sencillo, la verdad, bastante sencillo, no entraña dificultad, pero es algo nuevo, ¿vale? Por lo tanto, operación 29 de mayo es una operación nueva. Y luego la del 17 de mayo, un poquito antes, ¿vale? Aquí se compra una maquinaria, en la tercera operación, digamos, nueva, se compra una maquinaria, ya sabéis cómo se compra maquinaria, muy sencillo, ¿vale? Maquinaria, IVA, diario de inversión a proveedor de inmovilizados, ¿vale? Pero resulta que esa maquinaria, para que entre en funcionamiento, necesita de una serie de gastos, ¿vale? Esos gastos aparecen el 24 de mayo, ¿vale? Necesitamos unas piezas de ajuste, un servicio técnico, piezas para ajustarlo y tal, y montaje, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eso, en principio, son gastos, pero el plan general contable nos dice que cuando adquirimos un inmovilizado, todos los gastos necesarios para su puesta en funcionamiento se consideran mayor valor de ese inmovilizado. Por lo tanto, esos gastos que vienen aquí, no podemos contabilizarlos como si fueran gastos, o un profesional, un servicio profesional, no. Hay que considerarlos como maquinaria, es decir, el asiento del gasto necesario para la maquinaria sería maquinaria IVA soportado a acreedor prestación de servicio, ¿vale? Porque no se pone en la cuenta del grupo 6, se pone en la cuenta del grupo 2, ¿vale? Es algo muy parecido como ocurre con las operaciones comerciales, con los gastos de transporte. Los gastos de transporte se consideran mayor valor de la compra de mercaderías, porque es un gasto necesario para ponerla lista para vender, ¿no? Digamos, esto es igual, el inmobiliario, perdón, el inmovilizado es lo mismo. Todos los gastos necesarios para yo poner en funcionamiento esa maquinaria o ese inmovilizado se consideran, no como gasto, sino como mayor valor del inmovilizado. A la hora de amortizar, sumarías el valor de la maquinaria en sí y de los gastos que tienen la misma cuenta de la maquinaria, pues todo eso lo sumaría y sería el valor amortizable, ¿vale? No obstante, esto también lo comentaré en un vídeo, pero bueno, aquí lo he detallado, que yo creo que con lo que he detallado más o menos podéis tirar para adelante, ¿vale? Y nada más, en principio quería comentar eso, no obstante, en la vídeo clase lo vamos a terminar de concretar, ¿vale? Y eso sí, podéis empezar ya a poneros manos a la obra, ¿vale? Por mi parte, con este vídeo lo tenemos todo claro. Hay una cosa más que también os comentaré en la vídeo clase, que es la utilización del programa de contabilidad gestión MGB. Bueno, eso ya lo vamos a comentar porque quiero también un poco introduciros en el manejo del programa de contabilidad. Bueno, eso ya lo comentaremos en la vídeo clase. En principio ya podéis empezar a trabajar con el segundo trimestre de esta empresa y ya os iré diciendo exactamente qué os voy a pedir de ese segundo trimestre y que será un trabajo evaluable con categoría de examen, ¿vale? Por lo tanto, pues el primer objetivo, empezar a trabajar ya en el segundo trimestre, ¿vale? De contabilidad. Y esas operaciones nuevas las iré detallando y las iremos comentando en clase, ¿vale? Y nada más, pues ánimo y a darle caña. Esto es seguir, hay que fuerza y a seguir para adelante, ¿vale? Venga, confío en vosotros.